¡Muy buenas, amigos de TGN! Para los que no lo sepáis, esto es Pista Gamer. Una sección en la que ponemos a prueba vuestro oído, vuestra memoria y vuestro instinto gamer. Cada dos semanas, después de oír unas determinadas pistas, os retamos a descubrir cuál es el videojuego que las tenía. Veamos las soluciones del video anterior. La primera era de The Legend of Zelda, o de varios juegos de Zelda, de hecho. La segunda pertenecía a los primeros juegos de Pokémon. Y los sonidos que pusimos eran el primero de Half-Life, cuando no podía subir una puerta, y el segundo de Quake 3 Arena. Y sí, es cierto que aparecían también, pues, en el Counter Strike, pero eso no era más que un modpack, una pequeña modificación que salió para ese juego. Así que, si nos ceñimos exactamente a cuál era el videojuego que tenía ese sonido, tenemos que decir que es The Quake 3 Arena. Dicho esto, el ganador de la semana pasada fue... ¡Machacasaurio! Enhorabuena, esos 10 dólares de Steam son tuyos. Y ya sabéis el resto, si queréis ganar, aquí tenéis otra oportunidad. ¡Vamos, vamos, vamos! Piensa bien la respuesta y déjanos tu comentario con la solución. Comparte este video para retar a tus amigos y suscríbete para no perderte ningún video como este. Nos vemos dentro de dos semanas con las soluciones, las cuatro nuevas pistas y el ganador de esta semana. ¿Serás tú? ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!